Como ya vimos en el video, ya listamos el material. Para que no se nos pierda, vamos a ir sacando con los deditos y vamos a ir pegando. Recuerde no poner demasiada goma para que no se dañe su trabajito. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Los ojos van arriba o abajo de mi cara? A ver, ¿quién me ayuda? Arriba. Arriba. Gracias, qué buenos ayudantes. Entonces, ya le pegué un ojo arriba. ¿Cuántos ojos son? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos ojos será? Dos. Dos, correcto. Tengo un ojo, dos ojos. Ya le pegué dos ojos. Dos hermosos ojos que me conseguí por ahí. Ya. Eso. Luego, como ya conseguí los ojos, debo ponerme a buscar una nariz. Una nuz. Ya, mire. Eso. Ya le pongo ahí una nariz. Ya. Muy bien, mi Dilanlita ya está dibujando. ¡Qué bien! Y antes de que se me pierda, porque son piezas tan pequeñas, voy a ponerle una boquita. Mira, mire, ya. Ya encontré los ojos. Recuerde que tienen las pestañas para protegernos del polvo. La naricita que nos ayuda a oler. Muy bien. Muy bien. Y la boquita que nos sirve para hablar y para comer. Muy bien. Eso. Vamos a ver. Muy bien. Dilanlita. Eso. Siga dibujando, mi amor. Siga dibujando. Mirará. No se olvide de dibujar dos ojitos, una nariz y una boquita. Ya. Eso. Y el que ya está con clau, que ya terminó de pegar los ojitos, la nariz y la boquita, puede pintarle el cabellito. Puede pintarle el cabellito a su amiguito para que quede ahí bonito, pintadito, así bien guapo, igual a usted. Vamos. Puede pintarle que quede guapísimo. Ya voy a proyectarle nuevamente la hojita del libro para ir viendo los que están trabajando en su hoja del texto. Miren. ¡Ay, qué bonita esa hoja del texto! Ya. Ya vamos a practicar la canción de la carita. Muy bien. Muéstreme. Muéstreme en la pantalla para mirarle. Excelente trabajo. Muy bien. Muy bien. Eso. ¡Ay, Mario! Ya. Eso. Eso. ¡Qué guapos que quedaron! Púndale. Sí, mi amor, dígame. ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar qué, mi amor? Esto. A ver, déjeme ver la pantalla. Sí, sí, puede usar. No pasa nada. Puede usar. ¿Puedo usar el dibujito. Ya. Ya. No fue. Dígame. Ya. Ya. Muy bien. Excelente trabajo. Liam ya hasta le ha pintado. Felicitaciones. Liam ya le ha pintado. Muy bien. Eso. Recuerde pintar su dibujito. Que quede hermoso igual a usted. Pintarle el cabellito. Pintarle la carita. Y aquí está una manito. Porque nos enseñaron que la mano es el sentido del tacto. Me sirve para agarrar, para topar. Muy bien. Eso. Siga trabajando. Excelente, excelente esos trabajos. Estoy feliz con los trabajos. Muy bien. Y con eso queda trabajado nuestra parte de los sentidos. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy, Mario. A ver, muéstrame, Mario, otra vez. Ya póngase a pintar, Mario. Póngase a pintar. A ver. Si usted ya acabó. Eso. Ya. Píntale el cabello. Lian, muéstrale a Mario cómo está tu trabajo terminado. Muéstrale. Miren. Aquí voy a pegar la manito que encontré ahorita. Eso. Verás. Espérame un ratito. Listo. Vamos terminando. Dígame, Michelle. Dígame, Michelle, ¿qué ha pasado? No. ¿Puedo dibujar las manos que no encuentro? Claro que sí. Puede dibujar la mano. No hay ningún problema. Listo. Con eso queda terminado nuestro trabajo de los sentidos. Muy bien.